bienvenido y bienvenida a consejos prácticos de golf para bajar tu handicap el podcast para jugadores donde hablamos de golf de una forma práctica para que puedas bajar tu handicap y disfrutar más de tu golf soy ricardo guada fundador de rb training golf y quiero transmitir de mi experiencia de toda una vida jugando y enseñando a jugar a golf en forma de consejos prácticos que vas a poder aplicar a tu juego justo después de cada episodio empezamos te estás preguntando por qué fallas muchas veces tus golpes de golf o por qué la bola hace una trayectoria determinada a veces una trayectoria no deseada te voy a hablar de las cinco leyes de impacto y vamos a relacionarlos directamente con tu golf vamos directamente a ver los factores o leyes de impacto tus golpes son de una determinada forma con una distancia y una calidad y consistencia por cinco factores determinantes en golf que son la posición de la cara del palo en el área de impacto la línea del swing la línea que traza tu swing también al conectar con la bola el ángulo de ataque con el que la golpeamos la velocidad que generamos en la cabeza del palo más un quinto factor que es el impacto centrado o posiblemente también descentrado en este caso vamos a repasarlos uno por uno para que nuestros golpes no lleven ningún tipo de efecto o lleven el efecto que nosotros deseamos la gran influencia está en la posición de la cara del palo en el momento de golpear a la bola y hay tres posibles posiciones la neutra o cuadrada que es la que haría si coincide bien con la línea del swing y luego lo explicaré la relación entre la cara y la línea pero neutra que apunta al sitio donde queremos tirar y eso sería una trayectoria recta la cara puede llegar abierta y generaría un efecto hacia la derecha o la cara puede llegar cerrada y generará un efecto hacia la izquierda bien vamos a ver entonces ahora cómo se puede controlar la cara del palo en nuestro swing de golf y en el área de impacto y hay dos acciones dos aspectos fundamentales para el control de la cara una es cómo coloco la cara cuando yo me coloco en el stance si la coloco realmente al sitio o ya la coloco abierta o la coloco cerrada es decir en base a cómo la coloque tendrá muchas probabilidades de llegar de esa forma por lo tanto apuntar bien la cara sería el primer factor que va a controlar como luego ésta llega al área de impacto y el segundo y determinante en las trayectorias y efectos que puede producir una bola de golf es el grip puesto que la función del grip en el juego largo es doble por un lado es generar potencia sin ninguna duda pero el segundo y fundamental es el control de la cara del palo digo que la función del grip es el control de la cara y en base a como cojas el grip va a hacer que la cara llegue de una forma o de otra esté orientada hacia algún sitio o hacia otros no deseados en este caso pero en principio un grip neutro en donde las dos subes que forman índice y pulgar de cada una de las manos debe apuntar más o menos al hombro derecho esto es lo que llamamos un grip neutro que con un swing también neutro o correcto provocaría que la cara llegara cuadrada al área de impacto si las manos están muy vueltas hacia el lado izquierdo a lo largo del swing por muy bien que esté orientada a la cara las manos se colocan en una posición cómoda y la cara llega abierta provocando efecto a la derecha o la alta pérdida de distancia si por contra el grip es muy fuerte las uves que forman índice y pulgar de ambas manos están más allá del hombro derecho aunque esté bien orientada en el stance a lo largo del swing se colocarán nuevamente en una posición cómoda y va a llegar cerrada hay un tercer aspecto que no he nombrado que no es ni la posición de la cara ni el grip que lógicamente y evidentemente tiene influencia en la posición de la cara y es el swing en movimiento la cantidad de release que yo puedo tener al conectar con la bola golpes bloqueados también rotaciones planos si todo esto también va a tener que ver pero esto es el swing en movimiento vamos a las cosas sencillas como oriento la cara y como cojo el grip luego veremos que un buen swing tiene que ir acompañado de un buen grip si el grip es malo tienes pocas probabilidades de que tu swing sea bueno y un grip malo sería aquel que no cuadra la cara del palo por eso digo que un grip malo que no va a cuadrar la cara va a exigir ciertas correcciones en tu swing lo veremos quizás en otra sección vamos con la línea del swing nuevamente va a tener influencia en la calidad de nuestros golpes y por supuesto en la dirección hay tres posibles líneas de swing tenemos que pensar que nuestra querida bolita de golf no entiende nada de nuestro deporte simplemente va a reaccionar a las cosas que nosotros provocamos con nuestro swing y que trasladamos al palo es decir reacciona físicamente a lo que le hace el palo en el momento de golpearla con respecto a la línea del swing hay tres posibilidades que nosotros estemos moviendo el palo en dirección al objetivo en el momento de golpear fijaros que estamos separados de la bola por lo tanto el swing de golf no es un movimiento en línea sencillamente porque estamos separados sería en línea si estuviéramos encima de la bola esto sí sería en línea pero al separarnos el swing de golf correcto que va a hacer que coincida la línea del swing en el área de impacto es un swing en semicírculo en semicírculo lo que llamamos dentro centro dentro si esto no se cumple hay dos posibilidades que no van a hacer que la bola vaya al sitio serían aquellas líneas que se mueven de dentro a fuera bueno estas las vemos en handicaps medios medio bajos y todas aquellas líneas que vienen por el exterior del plano de fuera adentro cruzaría de fuera adentro la línea bola objetivo ya tenemos al clásico jugador de slice por ejemplo luego veremos que de la combinación de la cara del palo y las líneas de swing salen los nueve posibles vuelos de la bola todas las posibles trayectorias parten de la combinación de cara y línea del swing los nueve posibles vuelos de la bola tercer factor de impacto que afecta claramente a la calidad y trayectoria de nuestros golpes como es el ángulo de ataque vamos a definir ángulo de ataque definimos ángulo de ataque a tres posibilidades que el palo pase a la altura más o menos del suelo con cero grados que sea demasiado descendente o al contrario que sea demasiado ascendente que cuando el palo llega a la bola ya esté subiendo y estas tres posibilidades que son los tres ángulos de ataque por clasificarlos tienen mucho que ver con el fondo del arco del swing para que lo comprendas lo voy a explicar el swing de golf la cabeza del palo parte del suelo sube hacia arriba nuevamente vuelve al suelo y luego otra vez hacia arriba es decir el swing de golf forma una u tiene una forma de u y esta u tiene un fondo a lo que llamamos el fondo del arco del swing bien pues en un ángulo que podríamos llamar neutro el fondo del arco del swing para que lo comprendas coincide a la altura de la bola pero en un ángulo de ataque excesivamente ascendente que el palo cuando llega a la bola ya está subiendo el fondo del arco del swing está detrás de la bola antes de la bola por eso cuando llega a la bola ya está subiendo el fondo del arco del swing de un ángulo ascendente coincide antes de la bola que ocurrirá con el que es demasiado descendente pues que el fondo del arco del swing en este caso coincide pasado la bola y también a lo mejor podríamos dar top porque va a conectar por la parte alta de la bola pero es un top por excesivamente vertical espero se hayan entendido bien los tres posibles ángulos y en principio lo que es el ángulo de ataque por ti mismo puedes haber notado que diferentes ángulos de ataque van a afectar claramente a la altura de la bola y a la calidad del impacto si el ángulo no es bueno también se aleja mucho de la excelencia pero en principio altura calidad de impacto pero alguna cosita más que vamos a ver también tiene que ver con la dirección inicial de salida de la bola sí sí el ángulo con el que llega el palo a la bola tiene que ver con la dirección inicial porque se ha demostrado a través de cámaras de alta velocidad que los ángulos ascendentes que además vienen ligados a una línea interior cuando el palo está ascendiendo la línea del swing ya se está cerrando por lo tanto los ángulos ascendentes tienen tendencia a salidas por la izquierda mientras que los ángulos más verticales que el palo aún está viniendo de dentro y bajando no ha encontrado el fondo del arco en la bola tienen tendencia a salidas más por la derecha es lo que se llama la teoría del de plane direction plane como afecta el plano el ángulo en el área de impacto a la dirección de la bola y los ángulos más verticales provocan salidas por la derecha mientras que los ángulos ascendentes porque la línea ya se está cerrando cuando llega a la bola tienen tendencia a salir por la izquierda creo que con este resumen de ángulo de ataque es suficiente para comprenderlo y poderlo manejar nos quedaría quizás una última parte para poderte ayudar más que es bien el ángulo de ataque puede ser bueno o malo dependiendo del palo que tengamos en la mano evidentemente un drive no va a necesitar el mismo ángulo de ataque o el ideal no va a ser el mismo que para un hierro 6 en principio para los drives les gustan mucho los ángulos neutros o ligeramente positivos todos los que pegáis contra con un drive acabáis haciendo globo si ricardo yo pego contra pero no hago globo ya pero es que entonces el ti lo pones muy bajo y no consigues altura con lo cual también pierdes distancia pero en principio digamos que los ángulos de llegada neutros cero grados son muy buenos para el drive mientras que para un hierro 6 vamos a tener que pegar algo más descendente quizás menos 4 menos 5 grados contra descendente podría estar bien y un pitch pues va lógicamente un buen pitch tiene aún más grados que un drive y que un hierro 6 por lo tanto cada palo va asociado a un ángulo de ataque ideal para ese palo sin ninguna duda otro factor que va a influir en lo que va a ser nuestro golpe la calidad iba a decir si el golpe el sí calidad distancia trayectoria sin ninguna duda va a ser la cantidad de velocidad que consideramos generar en la cabeza del palo en el momento de conectar con la bola y eso va a tener una influencia muy clara en la distancia en primer lugar pero también en la altura que podamos conseguir con la bola mayores velocidades de swing consiguen más altura de la bola en la trayectoria y también sin ninguna duda mayores velocidades de swing consiguen más o menos spin a más velocidad más spin vamos a ser capaces de generar y eso tiene una influencia muy grande en el tipo de golpe de nuestros golpes y por lo tanto en la estrategia por ejemplo de entrada a green si tengo un banker delante si yo genero poca velocidad y por lo tanto poca altura y además poca retención porque lleva poco spin la bola pues bueno voy a tener ciertas dificultades mientras que un jugador profesional o un jugador potente que genera más velocidad más altura y más frenada más spin va a tener mucha menos dificultad por lo tanto ya vemos que este factor de impacto el cuarto la velocidad tiene una influencia muy directa en el tipo de golpe que somos capaces de hacer y también por lo tanto en nuestra estrategia de juego y digamos al quinto factor de impacto y también de suma importancia de hecho todos lo tienen y la combinación de ambos digo que son los nueve posibles vuelos de la bola con una calidad incorporada con una trayectoria y también con una distancia el quinto sería el punto donde conectamos con la bola y evidentemente ya podrás adivinar que hay cinco posibles puntos de contacto el mejor el ideal el que todos queremos conectar por el centro puesto que por el centro va a conseguir los mejores aspectos en nuestro golpe pero por desgracia muchas veces no conseguimos conectar por el centro vamos a ver entonces qué ocurre con el palo y con la bola con nuestros golpes todos los impactos descentrados van a hacer que la bola se mueva hacia el centro por ejemplo si yo pego punta la bola se desvía hacia la izquierda es decir hacia el centro de la cara si pegas talón habrás notado por la parte interna de la cara del palo habrás notado que la bola tiene tendencia a desviarse hacia la derecha como veis nuevamente talón hacia el centro de la cara si golpeas por la parte alta todos aquellos que tenéis globo por ejemplo con el drive la bola tiende a hacer esta trayectoria sale alta y cae rápidamente nuevamente hacia el centro y con menos distancia y todos los que conectamos o conectáis por la parte baja del palo tiende a salir baja y luego posteriormente elevar por lo tanto nuevamente vemos una trayectoria hacia el centro todo se mueve hacia el centro de la cara del palo cuando el impacto es descentrado pero por desgracia ya hemos visto cómo afecta cierra abre hace menos distancia podemos pegar top tiene una influencia muy muy clara en la calidad del impacto en la trayectoria y en la distancia de hecho los rarares actuales como track man ya nos están diciendo con un dibujo donde conectamos y luego tenemos otro factor antes de que nos estuviera diciendo que es bastante reciente donde conecta la cabeza del palo con la bola teníamos un parámetro que se llama smash factor que mide la calidad del impacto es decir cómo transferimos la energía que hemos generado en la cabeza del palo a la bola y eso evidentemente es más distancia más consistencia y mejores trayectorias por lo tanto todo lo que acabo de decir de punto de impacto ya lo podemos estar controlando con nuestros radares la idea es que empieces a relacionar como como he dicho al principio no cuáles son tus errores y qué los está desencadenando por qué haces unas trayectorias y no otras y qué las está provocando y los cinco factores de impacto son lo que determinan todo luego cómo conseguirlo es un poco el trabajo del profesor todas las correcciones que hacemos los entrenadores van encaminadas a mejorar alguno de los cinco factores de impacto no tiene mucho sentido ni tan siquiera estético cambiar cosas del swing que no mejoren factores de impacto y por lo tanto nuestros golpes la estética claro que es importante en golf pero la estética no nos va a hacer ganar dinero o bajar nuestro hándicap lo importante realmente de un swing es que cumpla los cinco factores de impacto y por lo tanto el golpe sea el deseado gracias por escuchar el podcast consejos prácticos para bajar tu hándicap soy ricardo guada y si te has quedado con ganas de más te espero en instagram o en mi canal de youtube me encontrarás por rb training golf todo punto rb training golf nos vemos en el próximo podcast un saludo en el próximo podcast un saludo